Ahora, si te hubiera Prond de Faro, has puesto un par. Oye, Fran, ¿de verdad? ¿En serio? A ver, esto tiene una cosilla nueva. Esto tienes que elevar a esto y multiplicar la base. Noventa, ¿verdad? Ocho a la cubeta. Pero... ¿Tú me estás escuchando o no? Sí, sí. ¿Cuándo te pasas, como aquí, que te pasas? No pasa nada. Por nada. Corriendo no llega. Corriendo no llega, pero aquí te pasas. No pasa nada. Se lo digo a los 810. ¡Sale! ¡Sale! Te cuido que estaba muy invisible. ¡Tesnudo! Cuando se pasa de 360... ¿Lo ha escuchado? Cuando se pasa de 360, creo que resta, ¿vale? ¿Por qué? Porque no te puedo pasar de 360. ¿Y por qué es el 320? ¿450? Pues, damos una poca de vuelta y en la 90. Lo que estoy haciendo es la vuelta para atrás. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y el de la plaza? Venga, uno de rendimiento. Pero eso no lo entiendo yo. ¿Por qué? ¿Por qué es el 90? ¿Por qué 360 es una vuelta? Sí. Entonces, tú estás en 810. Le quito una vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va restando? Le quito una vuelta, menos 360, y te queda 450. Le quito otra vuelta y te queda 90. Y ese ya está. Es que es el mismo ángulo, porque te da una vuelta. Otra vuelta te queda en el mismo sitio. Y es que lo he pasado en forma binómica y así me dan todo lo mismo. ¿Sabes? No, no. Porque hay 3 partes y lo he hecho en forma binómica y en la... Y te da lo mismo. Sí. Y te pone comprueba los resultados. Y lo he hecho haciendo con la calculadora y así me daban lo mismo a los 3 primeros. Vale. Sí. No, no. Tengo que ir.